Los tres hombres salían armados a la carretera, detenían los camiones, amenazaban y amordazaban a los conductores de los vehículos para luego robarles la mercancía que transportaban. A través de la seccional de tránsito y transporte, lograba la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada denominada Los Purinos, quienes eran los responsables del hurto de mercancías de suministro mediante la modalidad de piratería terrestre en la vía Bucaramanga-San Alberto por hechos ocurridos en el 2017. Desde el año pasado, fecha en la que Los Purinos se robaron una carga de concentrado para animales, estaban siendo buscados por la policía de Santander. Luego de una investigación de aproximadamente un año y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la emisión de las respectivas órdenes de captura por los delitos de hurto calificado y agravado en calidad de coautores a tres personas que conformaban este grupo delincuencial, los cuales se materializaron en la ciudad de Bucaramanga y posteriormente fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por sus delitos. Los capturados vendían la mercancía a costos más bajos de los que ofrecen en el mercado, pero aún así obtenían millonarias ganancias.